Vamos a ver, ejercicio de Kristoff, yo siempre digo lo mismo, si tú quieres ser famoso, no cantes canciones. A ver, ¿sabes quién es Ricard Ley? No, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ves? ¿Quién? Ricard Ley. ¿Qué pasa? Bueno, canciones, pero si no, pues nadie lo conoce. Y yo descubrí una Ley. Física y tal. Todo el mundo lo sabe ni mucho. Todo el mundo lo estudie, lo estudie a favor. Pues yo prefiero siempre. Ahí me intentó. ¿Ves? Ahí me intentó. Entonces, lo primero que te hace es dibujar hasta aquí las intensidades. La intensidad te la he podido dibujar tú, pero bueno, yo lo dibujo y estoy yendo de aquí. Y uno, y ya lo mando. Y dos, para acá. Y la y. Y dos, para acá. Y no sepa donde va a estar ahí. Y es que se la pone en el final. Cuando se pone en el final, se pone en el final. Si no se pone negativo, se va para la otra parte. Tres. Y ahora usted tiene que coger. Y tiene dos restos. La suma. Usted tiene que coger un sentido y va a coger para acá. La suma de la v es igual a la suma de la i por la n. ¿Verdad? O algo así. Se me maravilla. Entonces, yo empiezo a montar para acá. ¿Vale? Esta es positiva, porque va de menos a más. Para acá es más cero. Y esta. También es positiva, porque va de menos a más. Si sigo este sentido. Pues dos más cuatro. Igual. Y ahora mire. Tiro para acá. La i1. Pasa por esta resistencia. Pero va a contar. Entonces va a estar. Menos a i1 por ciento. Entonces digo que estoy de lo que yo me acuerdo de hace. 45 menos 17. 28 años. y tiene una resistencia que no esto ya está ahora el otro es lo mismo tiro para acá y digo, esta es negativa porque esto va de más a menos o menos 4 y ahora esto también negativo menos 8 igual a y aquí hay una resistencia nada más, tiene que ser igual a y 3 por 5 y 3 por 5 por 5 y ahora la otra regla es que la suma de las que entran es igual a las que salen y 2 es igual a 1 entonces esta es la apuesta prohibida para que la que era aquí en el final y 1 que se mire pero la que entra va a donde al punto es al lado luego entra 2 entonces esta requerida para que I1 es 10 menos 10 partido 7 ¿no? menos 1 como a volumen approach y 3 es menos 2 has puesto a la regla ¿eh? ¡oh! 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 7 9 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 4 5 5 6 Esto está al revés del sentido real de los electrones, porque se lo inventó y se equivocó y dijo, bueno ya lo hacemos todo igual, pero ahora no, vamos a cambiarlo todo. Y así llevamos 300 años. Una cosita. Amén.